Aquí están todo nuestro grupo de atleros, encabezados por Wilton, Papiño, René y Gita, con Kevin, Mier, Chiquichipi Castillo, todo el grupo, y por supuesto el cuerpo técnico del Atlético Nacional, con los capitales y todo el equipo en el precalentamiento antes del juego que tendremos a las 6 de la tarde, 5 minutos, para la esteritación de Manzana Postolón, Red Play, Gana, Tico, Ares, Póndrica de Licor en Antioquia, Nantique, nuestros patrocinadores oficiales van a presentar.